Ahora que vamos despacio Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, talara Vamos a contar mentiras, talara Vamos a contar mentiras Por el mar corren las llebres Por el monte las sardinas, talara Salí de mi campamento Con hambre de seis semanas, talara Con hambre de seis semanas Me encontré con un ciruelo Me encontré con un ciruelo Cargadito de manzanas, talara Cargadito de manzanas, talara Cargadito de manzanas Empecé a tirarle piedras Empecé a tirarle piedras Y caían avellanas, talara Y caían avellanas, talara Y caían avellanas Con el ruido de las nueces Con el ruido de las nueces Salió el amo del peral, talara Salió el amo del peral, talara Salió el amo del peral Chiquillos no tires piedras Chiquillos no tires piedras Que no es mío el melonar, talara Que no es mío el melonar, talara Que no es mío el melonar Que es de una pobre señora Que es de una pobre señora Que habita en el escorial, talara Que habita en el escorial, talara Que habita en el escorial Estaba en el escorial Estaba una pastora, talara, talara Estaba una pastora cuidando el rebañito Con leche de sus cabras, talara, talara Con leche de sus cabras, hacías un quesito El gato la miraba, talara, talara El gato la miraba con ojos golositos Gato no eches la uña, talara, talarito Gato no eches la uña Que comas el quesito Si me hincas la uña, talara, talara Talarito, si me hincas la uña Te cortaré el rabito El gato echó la uña, talara, talara, talarito El gato echó la uña Y se comió el quesito La pastora enfadada, talara, talara, talarito La pastora enfadada Y se comió el gato y le cortó el rabito Y aquí acaba la historia La pastora enfadada, talara, talarito Y aquí acaba la historia El gato y el quesito Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saque a paseos que me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Y esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho centa y dos Ánimas benditas me ha rodido yo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saque a paseos que me constipó La pastora en la cama con mucho dolor Y esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Tres y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Ánimas benditas me ha rodido yo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saque a paseos que me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saque a paseos que me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Una tarde fresquita de mayo Yo cogí mi caballo Me fui a pasear Por la senda donde mi morena Sentí mi sueña solía pasar Yo la vi que cogía una rosa Yo la vi que cogía un clavel Yo la vi que el jardín era hermosa Me das una rosa del rico vencer Y la niña me dijo al instante Todas las piqueras yo a usted le daré Y me jura que nunca ha tenido Flores en la mano de otra mujer Se lo juro por mi amor constante Se lo juro y se lo juraré Que son estas las flores primeras Que tomo de vanos de una mujer Mambrú se fue a la guerra Mira usted, mira usted que pena Mambrú se fue a la guerra No sé cuándo vendrá No sé cuándo vendrá No sé cuándo vendrá Si vendrá por la Pascua Mira usted, mira usted que gracias Si vendrá por la Pascua O por la Trinidad No rendí, no rendrá O por la Trinidad La Trinidad se pasa Mira usted, mira usted que pasa La Trinidad se pasa Mambrú no viene ya Mambrú no viene ya Mambrú no viene ya Mambrú se fue a la guerra Mira usted, mira usted que pena Mambrú se fue a la guerra No sé cuándo vendrá No sé cuándo vendrá No sé cuándo vendrá Si vendrá por la Pascua Mira usted, mira usted que gracias Si vendrá por la Pascua O por la Trinidad No rendí, no rendrá O por la Trinidad La Trinidad se pasa Mira usted, mira usted que pasa La Trinidad se pasa Mambrú no viene ya No rendí, no le va Mambrú no viene ya Mambrú no viene ya El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás Agáchate Y vuélvete a agachar Que las agachaditas No saben bailar H-I-J-K-L-M-M-A Que si tú no me quieres Otra amante me quieran Chocolate Molinillo Corre 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 Que te pillo Estirad Estirad Que el demonio va a pasar El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás Como los demás Agáchate Y vuélvete a agachar Que las agachaditas No saben bailar H-I-J-K-L-M-M-A Que si tú no me quieres Otra amante me querrá Chocolate Es particular Molinillo Molinillo Corre 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 Que te pillo Estirad Estirad Que el demonio va a pasar El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se mueva Como los demás El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se mueva Como los demás José se llamaba el padre, José pa' la mujer y tenían un hijito que se llamaba José se llamaba el padre, José pa' la mujer y tenían un hijito que se llamaba Ramón se llamaba el padre, Ramón a la mujer y tenían un hijito que se llamaba Ramón se llamaba el padre, Ramón a la mujer y tenían un hijito que se llamaba Manuel se llamaba el padre, Manuel a la mujer, y tenían un hijito que se llamaba Tomás. Tomás se llamaba el padre, Tomás a la mujer, y tenían un hijito que se llamaba Javier. Tomás se llamaba el padre, Javier a la mujer, y tenían un hijito que se llamaba José. Tomás se llamaba José, José a la mujer, y tenían un hijito que se llamaba Ramón, y se llamaba Ramón, y se llamaba Ramón, y se llamaba Ramón, y se llamaba Ramón. Tomás se llamaba el padre, Tomás se llamaba Ramón, y se llamaba. Javier a la mujer, y tenía un hijito que se llamaba Ramón. de cordón si vas a la Italia donde has como un río que yo no vaya el coche de este arroz tiene una rafa y por allí se salen las carabajas a ti con tira de cordón si vas a Valencia donde has como un río sin mi licencia tengo las carabajas puestas a lujo al primero que llegue se las enlumbo a ti con tira de cordón si vas a Valencia donde has como un río sin mi licencia tanto reloj de oro tanta cadena luego van a su casa y no tienen cena a ti con tira de cordón si vas a la Italia donde has como el mío que yo no vaya que yo no vaya que yo no vaya yo tengo un castillo matarile rile 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 yo tengo un castillo matarile rile ron pim pom donde están las llaves matarile rile rile donde están las llaves matarile rile ron pim pom en el fondo del mar matarile rile 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 en el fondo del mar matarile rile rile ron pim pom ¿Quién irá a buscar matarile rile 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 ¿Quién irá a buscar las matarile rile rile ron pim pom irá Carmencita matarile rile rile irá Carmencita matarile rile rile ron pim pom ¿Qué oficio le pondrá matarile rile 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 ¿Qué oficio le pondrá matarile rile 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 ¿Qué oficio le pondrá Matarile, rile, rile, este oficio tiene multa Matarile, rile, no, pim, pom ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, rile ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, no, pim, pom Quisiera ser tan alta como la luna Ay, ay, como la luna, como la luna Para ver los soldados de Cataluña Ay, ay, de Cataluña, de Cataluña De Cataluña vengo de servir al rey Ay, ay, de servir al rey, de servir al rey Con licencia absoluta de mi coronel Ay, ay, de mi coronel De mi coronel Al pasar por el puente de Santa Clara Ay, ay, de Santa Clara De Santa Clara Se me cayó el anillo dentro del agua Ay, ay, dentro del agua Dentro del agua Al sacar el anillo saqué un tesoro Ay, ay, saqué un tesoro Saqué un tesoro Una virgen de plata y un cristó de oro Ay, ay, y un cristó de oro Un cristó de oro Estaba el señor Señor, don Gato Sentadito en su tejado Maram, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quieres ser casado Maram, miau, miau Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Maram, miau, miau Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Maram, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el drago Maram, miau, miau El espinazo y el drago Ya me llevan a enterrar Por la calle del pescado Maram, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de la sardina El gato ha resucitado Maram, miau, miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Maram, miau, miau Siete vidas tiene un gato Maram, miau, miau Marichu, marichu Marichu, marichu Maras mañas, malas mañas Marichu, marichu Marichu, maras mañas Marichu, marichu Marichu, maras mañas, maras mañas, Marichu, marichu, maras mañas tienes tú. Tú por la noche te vas de paseo, no tienes ganas de madrugar, dejas que en casa trabajen la gente, tú mejor vives sin la verdad. Marichu, marichu, maras mañas tienes tú.